Hace unos días se realizó la ceremonia de graduación de la generación 2010-2014, con un total de 50 egresados de las carreras de Biología Marina, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Tecnología Computacional, Licenciatura en Computación e Ingeniería en Pesquerías. El mejor promedio, Manuel Ángel Trasviña Lozano, egresado de la carrera de Ingeniería en Agronomía, fue el encargado de ofrecer un mensaje de toda la generación. A continuación, les mostraremos un fragmento de su discurso. Los egresados que estamos hoy presentes tenemos historias muy diferentes, pero con factores en común muy identificados y repartidos en tres etapas. La primera de ellas es el soporte, que creo que es la más compleja y generosa del estrés, ya que es en esta donde el amor de la familia y los esfuerzos de la sociedad sirven en la mesa para que historias como las que hoy veremos aquí sean posibles. La segunda etapa, le llamo esfuerzo, que es donde todos hemos derramado nuestro suor. Las tuteladas, malcomidas, horas de estudio, horas de clase, horas de biblioteca, horas de servicio social, horas de prácticas opcionales. La última etapa es el inconveniente. De esta no voy a decir nada, porque eso cada quien va a venir a contar por dentro de algunos años. Pero lo que sí les voy a decir es que como el Estado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, tenemos el compromiso paciente y marcado de llevar con dignidad nuestro escudo. Que a donde quiera que vayamos, dejemos marcado el sello de calidad que distingue un egresado de la Baja. Por su parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Baja California Sur, exhortó a los jóvenes graduados a no dejar de fomentar la solidaridad de construir la pluralidad política, de respetar la equidad de género y promover el cuidado y explotación sustentable de los recursos naturales. Somos la suma de nuestros actos, enseñaba el destacado filósofo griego Aristóteles a sus discípulos. En el escrito, sentido moral, nos indica que nuestras acciones nos definen, hablan con creces sobre quiénes somos, nuestros valores y de qué somos capaces o no de ser y hacer. Si lo llevamos al terreno educativo, podremos asegurar que somos la suma de lo que atendemos a lo largo de nuestra vida. Egresar en lo que nos cumple, pero también compromete. No deja espalda a los proyectos de vida por el bien de sus familias y de la sociedad. Para concluir, como lo comentaba Manuel Lozano, exhortando a sus compañeros egresados, decía, donde quiera que vayamos, dejemos marcado el sello de calidad que distingue a un egresado de la UAMS. Quiero agregar y enfatizarlo, en cualquier lugar donde se para el egresado de nuestra casa de estudios, todos deben saber que se presenta un triunfador. Sabiduría y comenta, pago de los vecinos. A continuación, algunos académicos brindan un mensaje a los graduados. Pues es muy satisfactorio y es un gran orgullo para nosotros, esta nueva generación de egresados. Son alrededor de 20 jóvenes que salen el día de hoy, que entregamos a la sociedad. Jóvenes que tienen la calidad, que tienen la preparación para hacer frente a los retos que nos impone el día a día en el campo laboral. Jóvenes que celebra la ceremonia de graduación de los alumnos de la universidad, personalmente y como jefe del departamento de agrogría. Pues soy muy orgulloso porque salen ocho alumnos y afortunadamente egresan después de que el departamento tuvo la acreditación como programa de calidad. Y no podían faltar las voces de los ovacionados. Les mostramos algunas opiniones de los recién egresados. Muchas gracias por todo, a todas las personas que nos apoyaron. Aún nos queda mucho por hacer, a toda esta generación que acaba de egresar. Y para todos aquellos que aún están estudiando y que aún les falta un poco más, esfuércense porque vienen muchas cosas más por delante. Pues estoy muy orgullosa, muy contenta y muy emocionada por la ceremonia, por la graduación. Es un logro más en mi vida. Y nada, que estoy muy orgullosa de mi esfuerzo, que ha valido la pena. Y agradecida con toda la universidad, la familia, mis maestros y todos mis compañeros. Mi nombre es Gerardo Bustín Ramiro Estrello, he ingresado en la carrera de Ingeniería Agrónomo. Y pues me siento muy feliz de haber cumplido con mis estudios. Me siento muy feliz de haber regresado de la carrera de Ingeniería en Pesquería en 2010-2014. Animo a todos, es una emoción muy grande estar con un policía terminando los estudios, terminando una meta y ese es un propósito que tenía y lo he logrado. Mi nombre es René Damián Vázquez de la TOA, de la carrera de Ingeniería en Tecnología Computacional. Y estoy muy agradecido con mis docentes y maestros que tuve aquí en mi institución. Tuve muchos conocimientos de ellos y como yo aprendí lo suficiente, estoy satisfecho. Por último, la Universidad Autónoma de Baja California Sur se enorgullece de entregar a la sociedad subcaliforniana a profesionales preparados en su ámbito de trabajo. Centro de Radio y Televisión Universitario